Yo, what it up fam, el día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer una lagartija de la forma correcta. Hay varios errores que cometemos al hacer este ejercicio, que yo sé que es súper básico, pero se los quiero explicar el día de hoy para que no los cometan y pues vamos a darle con todo. Sale fam, empezamos con el primer error, que eso es elevar los hombros y separar mucho los codos del torso, ok? Queremos evitar eso porque esto pone mucha presión en nuestros hombros y puede causar una lesión. El segundo error es no activar lo suficiente los músculos del abdomen o del core ni de los glúteos. Como pueden ver, mi espalda está algo curviada al hacer esto. El tercer error es no mantener el cuello alineado con una postura neutra. Queremos evitar estos horrores obviamente para mejorar el rango de movimiento y evitar cualquier lesión. Hay una forma práctica para revisar si nuestra postura es correcta y consiste en colocar un palo de escoba y ese tiene que tocar tres puntos, familia. La línea interglútea, la unión escapular y la nuca. Salve familia, pues eso fue todo para este video. Cualquier duda, pregunta, me la dejas aquí abajo en los comentarios y nosotros te contestamos. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos haciendo cosas en TikTok. También en Instagram, nos puedes mandar un mensaje en inbox en Instagram y queremos estar en comunicación contigo. Cualquier duda o pregunta que tengas sobre nutrición, fitness, estamos aquí todo el equipo para apoyarte. Queremos hacer todo lo posible para que podamos mejorar juntos como comunidad, como familia para seguirle pegando y cumplir nuestras metas. Va, les mando un fuerte abrazo. Y también este video fue en colaboración con Wild Joy Kombucha. Si no los han seguido, hacen un kombucha súper rico. Les dejo también el Instagram abajo. También una fotillo ahí para que vean el producto. La verdad que se los recomiendo mucho. Está súper fresco y ellos están aquí en Tijuana y en San Diego. Entonces, chequenlos y pues familia, con eso los dejo. Un fuerte abrazo, que tengan excelente semana y nos estamos viendo para el siguiente video.